Yo soy Humberto Valdonegro, tengo 50 años. Nací acá, estudié acá en Quilentaro. Mi familia consiste en tres hijas hermosas y mis señoras. Somos felices, yo encuentro que somos una familia unida. Trabajo aquí en la zona. Lo que me gusta es la tranquilidad, la tranquilidad porque son de campo. Y siempre me gustó la marca Toyota, siempre. Y ahí me quedé con este auto. Tengo como transporte para mi herramienta, una herramienta de trabajo para mí. Me lo ha dado todo. Funciona súper bien. La seguridad que me ha brindado hasta aquí. No me da ningún problema ni riesgo. Yo recuerdo mucho mi primer viaje al sur cuando llevé a mi marido a conocer a mi familia. Fui en el auto. Que le ha dado harta alegría el auto. Harta alegría, hartos paseos. A mí me daría pena que se llevaran el auto, porque el auto es como parte de la familia. Yo siempre he pensado no venderlo. No deshacerme del auto. Y ahora en un tiempo más, va a ser más importante para mí este auto. Que los vamos colocando viejos los dos al mismo tiempo. Yo le digo a Humberto, puedes prestar cualquier cosa, pero menos el auto. El auto no se presta. No es auto mío, es auto de la familia. Ese es el cariño que yo le tengo al auto, que no me había abandonado nunca. Así que siempre voy a ser feliz con él.